Tu eres el destrozado en la cruz Que has vencido la maldad del mundo Denunciando al injusto preso Revantando del polvo a los pobres Te pedimos que nos oigas Escuches el clamor de tu pueblo Te pedimos que nos oigas Escuches el clamor de tu pueblo Tu eres el destrozado en la cruz Masacrado por nuestros pecados Hoy derrama tu sangre también En la sangre de nuestros caídos Que tu paz llegue a nosotros Cuando hagamos brotar la justicia Que tu paz llegue a nosotros Cuando hagamos brotar la justicia Esta gran solemnidad que celebra la herida católica Muy especial para nosotros En un momento de reflexión En un momento de reconciliación Recordando que el amor de Dios De Jesús a nosotros Tu eres el destrozado en la cruz Que has vencido la maldad del mundo Redunciando al injusto preso Levantando del polvo a los pobres Te pedimos que nos oigas Que escuches el clamor de tu pueblo Te pedimos que nos oigas Que escuches el clamor de tu pueblo Tu eres el destrozado en la cruz Masacrado por nuestros pecados Hoy derrama tu sangre también En la sangre de nuestros caídos Que tu paz llegue a nosotros Cuando hagamos brotar la justicia Que tu paz llegue a nosotros Cuando hagamos brotar la justicia Señor, Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Te pedimos que nos oigas Te pedimos que nos oigas